Para algunos se hizo eterna el inicio de una nueva temporada. Siempre es una fecha especial donde se renueva la ilusión, la esperanza, la pasión por este deporte. Se vive una fiesta en las tribunas, como seguramente está pasando también en otros estadios de esta parte del mundo. Amigos, amigas, vuelve a rodar la pelota. Comienza una nueva temporada con el mejor fútbol. El Maracaná es un enorme estadio, por supuesto, muchos lo consideran el templo espiritual del fútbol mundial. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Flamengo contra Celtic. ¡Uy, qué regalo increíble! Y ahora Lukaku empuja al equipo con su juego. ¡Raúl, Raúl, Raúl! Casi les cuesta el gol. Buena determinación. Presionó y presionó hasta que forzó el error del rival. Davies. Pogba. La ceba, Modric. Davies. Envío profundo a la carrera. Centro al medio. Van Dijk. ¡Qué pelota le puso! Está habilitado. Lukaku. Romario. Raúl quedó bien a la pelota. Ibrahimovic. Si el pase es bueno, ¿puede ser? No, no fue bueno. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Pon el cuerpo y no lo deja avanzar. Davies. ¿Qué te parecieron estos primeros minutos, La Torre? Ninguno de los dos equipos ha tomado demasiado riesgo por ahora. Están tratando de hacer su juego, pero con cautela. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Saca el pelotazo para los delanteros. Beckenbauer lee bien la jugada y corta ese pase. Salen de contragolpe. Davies. Pase al hueco. Gran pase por el medio. Cuidado, que puede terminar en gol. Le regala la pelota de manera insólita. Forlán. Pogba. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. Raúl. Lukaku. Forlán vuelve a ganarla. El avance se diluye. De vuelta a defender. Intenta un pase al vacío. ¿La aguantará? Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de golpe. Lukaku que se lleva la pelota. Lukaku que se lleva la pelota. Raúl. No, muy flojo el pase. Pogba pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Romario. La domina Lukaku. Lukaku. ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Romario. Gol, 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 gol. Amigos del fútbol, es el día del arquero. Extraordinario lo del arquero. Excelente atajada, pero es muy pobre la actuación de la defensa. Bukets, la juega corta. Felipe Luis. Uy, 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 uy. Quedaron mal parados. Atención. De un arco al otro. No nos dan tregua. Allí va. Tira el buscapié. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Bukets. Y arranca la contra. Vamos llegando al entretiempo. Y todavía no hay situación complicada para los arqueros. Raúl. Lukaku. Una tibieza imperdonable. Lukaku. Y el árbitro la cobra. Estiro libre. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. A ver si aprovechan esta última. Romario. Modric. Se lanzan con todo en la contra. La tira larga cerca del área. Pero. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final. Final del primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Qué te pareció la primera mitad? Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal. No tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. Cero a cero. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá. Ojalá gritemos goles. Para los rezagados no se preocupen. Esto recién ranuda. No se perdieron nada. Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más muchachos. Tengo el gol atragantado. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento. En el último momento fue imperdonable. Romario. Este es Raúl. Lukaku. Raúl. Infracción. Falta. Tiro libre. Tiro libre. Raúl. Romario. Busquets. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo. Dispara el arco. Gol. Gritalo. Gritalo. Gol. Que explote la garganta. Gol. Que explote el corazón. Golazo. Gol. Salieron a la cancha. Inmediatamente convirtieron. Están volando. Gol. Substitution. Sale el balón y se viene el cambio no más. Quiere sorprender con el córner corto. Sergio Ramos. Cuidado. Pelota al área. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Tienen que seguir atacando de esa forma. No les queda otra que salir a buscarlo. No. Es el único camino. No. Muy flojo el pase. Davis. Buen envío para él. La juega por... Le pega desde ahí. Era buena la chance. Después de ese centro al ras. Metió un centro notable. Se la dejó prácticamente servida. Creo que más de uno se comió la mague y gritó el gol. La saca justo con buen rechazo. Vio el desmarque. Atención. La abre por el sector derecho. Esos movimientos siempre... Cabecea lo tiene. Tremendo el uno. Se luce con esta atajada. Qué instinto. Qué ubicación. Qué calidad para atajar. La resuelve. Reventando esa pelota. Es un pase que rompe la defensa. Es lo que tiene que hacer en este momento. Falta infracción. A ver, a ver qué dice el árbitro. ¿Lo va a expulsar? Sí, claro. Roja. Expulsado. Saltic se queda con 10 hombres luego de esa expulsión. Chiellini. Chiellini. Un solo gol hemos tenido hasta el momento en este triunfo parcial. Esto continúa 1 a 0. Abre la defensa con un pase entre líneas. La agarró genial. Y ahí está. La pelota le quedó servida. ¿A dónde le pegó este muchacho? Rápida respuesta. Buena reacción del muchacho. Al final no la pudo meter. Pogba. Gran pase a través de la defensa. Zlatan Ibrahimovic. Corte crucial para salvar al equipo. Recibe Lukaku. Depay. Linda pelota. Qué bien lo vio. Siguen arriesgando sobre el final. A pesar de estar en ventaja. Espero que no lo terminen lamentando. Ya tienen la pelota otra vez. Abre muy bien la defensa con este pase. Pelota afuera. Lateral. Lukaku. Lukaku. Forcejea y recupera el balón. Hay mucha gente en el medio. Están chocando constantemente contra una pared. Van a tener que buscar otras variantes. Lukaku. La domina Romario. La domina Romario. Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Muy atento para bloquear el pase. Qué contra tienen por favor. La juega profunda. Y Ibrahimovic recibe con peligro. Atención que ya le pegó. Otro disparo. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Romario. Para el árbitro es falta. Y tiene un tiro libre a su favor. Sergio Ramos. Está muy bien plantada la defensa. Mira el reloj y marca. También lo miro.